Yo creo que en este momento en nuestro país hace falta este programa. No sólo para entretener a la gente en la televisión, sino también para dar moral a los empresarios y moral a las personas que buscan trabajo. Tenemos con nosotros a Lluís Basat, él es el anfitrión de un nuevo programa que comienza en la sexta, El Aprendiz, y seguramente muchos de nuestros lectores que están buscando empleo dirán que hacen estos de portal parados hablando de un programa de la tele y es que estábamos convencidos que ese programa podía dar herramientas a las personas que están buscando trabajo. Y Lluís, usted en la rueda de prensa nos lo ha confirmado, que efectivamente ha dicho textualmente, además me ha gustado mucho, que se trata de dar moral al empresario y al que busca trabajo. Pues creo que sí, yo es que pienso que no saldremos de esta crisis hasta que todo el mundo tenga, no trabajo, sino un buen trabajo. Y eso es responsabilidad de todos, del gobierno, de los sindicatos, de los empresarios, de los que buscan trabajo. Cada uno de nosotros tiene que hacer mejor el suyo. Empezado por el gobierno y por los empresarios y por los trabajadores y por los sindicatos, todos hemos de ser capaces de hacer las cosas de otra manera, mejor, para que todo el mundo pueda trabajar. Se dice que la mano de obra española es buenísima. Nosotros hemos de demostrarle al mundo que siendo ya un país avanzado y que ha progresado y que por tanto los sueldos de ahora no son los sueldos de la posguerra, podemos ser competitivos. Y esto solo se consigue haciendo el trabajo mejor que como lo hacen otras personas en otros determinados países. Y creo que es perfectamente posible. Los españoles tenemos primero una imaginación y una creatividad superior a muchos otros países del mundo. Se dice que los latinos en general somos más creativos. Pero es que además nosotros somos más trabajadores. Es decir, aquella vieja leyenda de que en España no se trabajaba, que nos gustaba mucho hacer la siesta, esto ha pasado en la historia. Es decir, hoy en día en España se trabaja tanto o más que en cualquier otro país. Entonces yo querría animar a las personas que están buscando trabajo a que no desesperen. Han de encontrar un trabajo y bueno, no vale encontrar cualquier trabajo. Han de encontrar un trabajo que les guste. Que cada mañana se levanten pensando qué bien voy a trabajar. No pensando qué paliza más horrorosa tengo que volver a este horrible sitio. No es fácil y menos en época de crisis. Pero nadie tiene que desesperar. Es perfectamente posible. Si uno de verdad lo quiere y lo busca y lo persigue, encontrar un día un buen trabajo. Yo les digo lo mismo a los empresarios. Les digo, vuestras empresas tienen que acoger a más y mejor gente. Y el secreto no es reducir gastos. El secreto es aumentar las ventas. Decía un primo mío una vez, cuando yo empezaba a ganarme la vida y me la ganaba muy limitadamente, le decía, León, es que ya no sé de dónde gastar menos, pero no llego a final de mes. Y me decía, sí Luis, el secreto no es ahorrar más. Eso tiene un límite. Llega un momento que menos no puedes comer. Por lo tanto, el secreto no es ahorrar más. El secreto es ganar más. Y esto para mí es fundamental. Esto es lo que les digo a los empresarios hoy. Cuando tanta gente echa a otras personas porque piensa que así ganará más dinero, se equivoca. El personal es parte del activo de las compañías. Ganar más dinero nunca, nunca se consigue a largo plazo echando a la gente. Es una solución a corto plazo o inmediata. Bueno, por aquel mes que viene gane más. Pero si no tienes gente, ¿cómo vas a producir? No, no. El secreto está en saber vender mejor tus productos. Y en eso los trabajadores tienen que ayudar. Tienen que hacerlo lo mejor posible, lo más rápidamente posible, para que los costos de ese producto no impidan que luego ese producto pueda venderse. Es bonito el plantearse ese reto de buscar trabajo, pero hay personas que lo tienen verdaderamente difícil. Recibimos testimonios de los mayores de 45 años, que ya prácticamente no les quieren en ningún lado. Los jóvenes que buscan su primer empleo, que se encuentran en esa tesitura de no tener experiencia. Yo les diré lo que yo haría. Es verdad que a partir de cierta edad es más difícil. Pero si las personas que buscan trabajo tienen salud, cojan riesgos. Monten su propia empresa. Hagan su pequeño taller. Júntense con cuatro amigos y traten de fabricar y vender algo ustedes juntos. O importar algo y venderlo. O traerse algo de otro lugar y venderlo. Cuando uno no encuentra trabajo, y esto se verá en el programa, uno tiene que espabilar. Yo empecé vendiendo televisión casa a casa, que era durísimo y dificilísimo. Pero a mí no se me caerían los anillos para emplearme en cualquier sitio si yo necesitara trabajo. Si en tu sector no te ofrecen un trabajo, hay que buscar otro sector. Y si no se encuentra en ningún sector, haz algo tú. Pero haz algo tú, con tus manos, con tu inteligencia, con tu moto, con tu bicicleta, haz alguna cosa. No te quedes en casa a ver si te viene el trabajo. El trabajo hay que buscarlo. Ustedes han dejado claro que el tipo de pruebas van a suponer también un aprendizaje y no hace falta tener un máster. No podemos desvelar cómo son las pruebas españolas, pero la primera prueba inglesa, la primera que yo vi además, Alan Sugar, cuando le llegan estos chicos y chicas también vestidos y con corbata y las chicas con tacones altos y tal, lo primero que les dice es, miren, aquí fuera hay dos camiones con pescado fresco, muchos kilos de pescado fresco. Aquí están los permisos para que ustedes los puedan vender en los mercados y en las plazas de Londres, ya pueden irse y vengan esta noche. El que más dinero haya conseguido ha ganado y el que menos ha perdido. Es decir, esos másters del universo, resulta que los ves vendiendo pescado y no les caen los anillos, se ponen unos guantes de goma y empiezan a vender pescado. Bueno, pues esto es un ejemplo de que estos chicos y chicas con carreras estupendas no les caen los anillos por vender pescado o por hacer cualquier cosa con tal de demostrar al jefe que lo hacen bien. Y esto me parece que es un buen ejemplo para lo que sucede en la vida real. En la vida, mira, ningún trabajo, ninguno, es impropio, ningún trabajo es vergonzante. El trabajo es bueno todo. Evidentemente, la persona que tiene que recoger las basuras por la mañana para el ayuntamiento, pues puede que no se siente igualmente feliz que el que está sentado en un despacho haciendo un trabajo intelectual, pero yo tengo un enorme respeto por el señor que todas las mañanas limpia el basurero de delante de mi casa. Un gran respeto y alguien lo tiene que hacer. Y cuando yo los veo pasar por la mañana les saludo con todo el entusiasmo y alguna vez incluso les he agradecido el trabajo que están haciendo. De modo que nadie se sienta mal por tener que hacer un trabajo que a priori no le guste demasiado. A lo mejor hay que remangarse un poquito ahora que falta trabajo, digamos, en el estatus que tenía anteriormente. Pues sí, todo el mundo es bueno para algún tipo de trabajo. Y a lo mejor tú no triunfas en el trabajo que te has propuesto porque quizá era demasiado alto para tu capacidad. Bueno, pues hay que ir a un trabajo un poquito más bajo donde tú puedas triunfar y ser feliz. Si es que además lo importante es ganar dinero, claro está, y poder pagar la educación de tus hijos. Pero más importante, casi, o igual de importante que ganarte la vida es que durante esas ocho horas que estás trabajando no te lo pases mal. Te lo pases lo mejor posible porque si no luego llegas a tu casa de mal humor, enfadado y entonces es muy difícil que la vida familiar sea buena si la vida profesional es mala. O sea, lo que todo el mundo ha de intentar conseguir es tener una vida profesional agradable para que luego la vida familiar también lo sea. Si para tenerla agradable uno tiene que ir a un trabajo un poquito menos importante. Bueno, mire, le voy a poner un ejemplo. Yo hice milicias universitarias y salí al Férez, oficial. Entonces era obligatorio el servicio militar y yo, que me quería casar joven, llegó un momento que me casé con mi mujer y me tocaba hacer los cuatro meses de prácticas. Pero pensé, ya los haré. Iba pidiendo prórroga y ya los haré, ¿no? Bueno, ya estábamos casados, ya estábamos esperando nuestra primera hija y llega un día que me avisan que tengo que hacer los cuatro meses de prácticas y que me había tocado por sorteo Canarias. Dije, hombre, pero yo no me puedo ir a Canarias cuatro meses seguidos y dejar a mi mujer que va a parir además sin estar yo aquí, ¿no? y me degradé a Sargento. Yo era oficial del Ejército y pregunté, ¿no hay ninguna manera de quedarme en Barcelona? Y me dijeron, pues sí. Si usted tiene un año más de antigüedad como Sargento, si usted fuera de Sargento... Dije, ¿ahora mismo? Ahora mismo, pero ya me pueden... O sea, yo prefiero hacer un trabajo menor de Sargento. Fue una pena porque ya era oficial, pero bueno, si siendo Sargento lo puedo hacer en Barcelona y puedo estar cerca de mi mujer, sobre todo cuando vaya a dar a luz, pues Sargento. De modo que, si uno en un trabajo no triunfa porque tal vez es demasiado difícil el trabajo para él o para ella, es que no pasa nada bajando un nivel y haciendo un trabajo un poquito menor. Por lo tanto, siempre hay una posibilidad en la vida. Muchísimas gracias. Estaremos muy atentos al aprendiz que yo creo que es un programa en el que también van a aprender mucho nuestros lectores, los que están buscando trabajo. Los que decimos nosotros que su trabajo es buscar trabajo. Y espero que lo encuentren pronto y que sea bueno.